Hola, en este vídeo vamos a hablar de un tema que me preguntáis mucho, que es el tema de las uñas débiles, que se rompen y se resquebrajan con facilidad. Las uñas, al igual que el cabello, tienen muchas cosas en común, están compuestas por una proteína llamada queratina. Para que la queratina se forme con normalidad necesita una serie de nutrientes, vitaminas, minerales y sobre todo proteínas que no pueden faltar en nuestra alimentación. Los multivitamínicos que usemos para el cabello en época de caída o que usemos así de vez en cuando o porque queramos fortalecer el cabello, también nos van a fortalecer las uñas. Multivitamínicos para el cabello ya sabéis que hay muchos, yo suelo tomar este que lo he enseñado a veces, el arcocapil. Pero bueno, hay muchísimos y son todos parecidos, llevan más o menos las mismas vitaminas, los mismos minerales. Otra cosa que ayuda a fortalecer el cabello y las uñas es la levadura de cerveza y el germen de trigo, los venden en herbolarios y los puedes comprar tanto en copos como en comprimidos. Otra cosa que nos va a ayudar es el aceite de borraja y el aceite de onagra, los puedes comprar por separado, solo en uno de ellos, no hace falta comprar los dos, pero yo por ejemplo me compro los dos juntos en estas cápsulas que venden en el herbolario que suelo ir yo, que es mitad aceite de onagra y mitad de borraja. Otra cosa que va muy bien son los comprimidos de alfalfa, también en herbolarios. Los comprimidos de alfalfa son remineralizantes naturales, tienen muchísimas vitaminas y minerales y son completamente naturales. Otra cosa que nos puede ir muy bien es la cola de caballo. La cola de caballo es muy rica en minerales que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer el cabello y las uñas. Yo también ahora mismo estoy tomando, os lo enseño. La cola de caballo la podéis tomar también en infusión y además va muy bien porque es muy diurética y va bien para desintoxicar el cuerpo. Y otra cosa que podemos tomar son suplementos de biotina, solo biotina. La biotina es una vitamina que ayuda muchísimo al cabello, ya lo sabéis, pero ayuda también muchísimo a fortalecer las uñas. Entonces, centrándonos en las uñas, ya hemos visto que una alimentación pobre en vitaminas, sobre todo en la vitamina A, en vitaminas del grupo B, en la C y en minerales como el hierro, el zinc, el calcio, el yodo y una alimentación pobre. En proteínas puede producir esto, que las uñas estén súper débiles y se nos rompan con facilidad. Ciertas enfermedades como la anemia, problemas tiroideos, problemas renales, problemas hepáticos o simplemente un estado de debilidad del organismo que estemos pasando una temporada, que estemos como débiles, que no nos encontremos bien. Todo esto repercute muchísimo en las uñas, ¿vale? Las vamos a notar como mucho más finas, mucho más débiles y se nos van a romper con mucha facilidad. A veces no es nada de esto y la causa de que las tengamos débiles es el contacto continuo con productos químicos, ¿vale? Cuando freguemos los platos, ponte siempre guantes, porque si no se debilita muchísimo, pues simplemente por el contacto continuo con el agua, por el detergente, ¿vale? Por cualquier producto químico que las esté tocando. Y como decía, el agua las debilita. Como tiene mucho cloro, pues las perjudica bastante. Entonces, una vez que te hayas lavado las manos, sécatelas bien y ponte una crema siempre para manos e incide un poquito en las uñas haciéndoles un masaje. Y después de un baño prolongado, todavía más, sécate bien toda la zona de las uñas y date un masajito con aceite de oliva para nutrirlas. No utiliza las uñas como herramientas para abrir envases, arrancar etiquetas, hacer palanca con ellas, porque esto sí que las rompe. No uses limas de metal para limarlas, usa limas de cartón que son menos agresivas. No las lleves siempre pintadas, dales algún periodo de descanso porque el esmalte no las deja respirar, entonces de vez en cuando estate unos días sin pintar. Además es que el continuo pintar y despintar, pintar y despintar las perjudica bastante, porque además los quitas esmaltes suelen ser bastante agresivos, sobre todo los que llevan acetona, trata de usar siempre quitas esmaltes que no lleven acetona. Las uñas artificiales también pueden debilitar bastante las nuestras. Y bueno, algunos trucos serían, siempre que te pongas crema de manos, estate un momentito incidiendo en las uñas, ¿vale? Te haces el masaje en las manos, pero estate un poquito incidiendo, haciéndote un masaje en las uñas. Utiliza aceites también para hacerte masajes en las uñas, aceite de oliva virgen, aceite de almendras, aceite de ricino, aceite de sésamo, de argán... La verdad que cualquier aceite va bien. Yo por ejemplo, antes se me rompían bastante y desde que uso aceite de argán, porque ya sabéis que yo para la cara uso mucho aceite de argán, uso todos los días, el aceite que me sobra al ponerme, me hago masaje en las manos e incido bastante en las uñas, simplemente pues para acabar el aceite que me he puesto en la cara y me ha sobrado. Desde entonces no se me rompe ni una, yo las llevo cortas porque a mí no me gusta llevarlas largas, pero las tengo súper fuertes. Y ya un tratamiento más intensivo es, coges un cuenquito, pones un poquito de aceite de oliva virgen, que todas tenemos en casa, metemos las uñas dentro, estamos 10 o 15 minutitos, cuando acabamos nos hacemos un pequeño masajito en todas las manos, un poquito en las uñas, y nos ponemos unos guantes y nos vamos a la cama, porque esto lo hacemos por la noche y por la mañana, pues nos levantaremos con las manos estupendas y las uñas súper nutridas. Y otra cosa que va muy bien, tanto para endurecerlas como para blanquearlas, es coges un limón, lo partes por la mitad y enterramos en el limón las uñas. Hacemos un poquito así por dentro, para que se empapen bien con las vitaminas, y cada una de las manos dentro del limón. Estamos 5 minutos y lo hacemos esto 3 veces por semana. El ajo también es un endurecedor natural, lo que podemos hacer es partir un ajo por la mitad e ir pasándonoslo por cada uña. Estamos, nada, unos segunditos en cada uña. Esto las endurece mucho, aunque sí que da olor. Esto lo haces cuando tengas que estar en casa y no tengas que salir a la calle en varias horas, ¿vale? Otro remedio con ajo que usamos para endurecer es echar un poquito de ajo machacado, tampoco mucho, ¿vale? Un poquito en una base transparente, en un esmalte transparente. Lo dejamos macerar un día y ya lo podemos ir usando. Lo podemos usar tanto como base para nuestro esmalte normal o simplemente pues ponérnoslo por la noche y ya está. Simplemente para endurecer. Sí que se nota bastante que las endurece y da un poquito de olor, pero no tanto como cuando nos dábamos el ajo crudo, ¿vale? El olor que deja se va enseguida. Y otra cosa que podemos hacer es usar las 3 cosas juntas. Aceite de oliva, que es lo primero que he nombrado. Un poquito de zumo de limón y un poquito de ajo machacado. Juntas las 3 cositas en un cuenco, le das vueltas, las mezclas bien. Ponemos los deditos dentro 10 minutitos o 15 todas las noches. Nos ponemos unos guantes y nos vamos a la cama, ¿vale? Y durante la noche penetrarán bien los activos. Y otra cosa que podemos hacer es con lo mismo meter eso dentro de un tubito de esmalte de uñas vacío. Y con eso nos vamos pintando las uñas, con la mezcla de las 3 cosas que os decía. Y lo mismo de antes, nos ponemos unos guantes y nos vamos a la cama. Si no te gustan los remedios naturales porque te parece un rollo prepararlos, el mejor endurecedor es uno que se llama Mabala Científico. Vale 5, 6, 7 euros, depende de donde lo compres. Lo venden en parafarmacias como por ejemplo la del corte inglés y otras parafarmacias también están. En droguerías, también en algunas farmacias lo he visto. Esto es un endurecedor que la verdad que es súper efectivo. Es tan efectivo que solo hay que ponerlo de medios de las uñas hacia abajo. No te lo pongas nunca en la zona de las cutículas porque incluso endurece las cutículas. Y nada, esto era todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y hasta otro día.